El Yahweh Y con tus recuerdos partiré Lejos de aquí De ti al pipiré Pensando en tu sonrisa Noche horas de freas me acompañarán Seas como una luz No me mi camino Me voy pero te juro Que mañana volveré Al partir Un beso y una flor Un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje Para tan largo viaje Las venas besan en el corazón Más allá del mar habrá un lugar Donde el sol que mañana aprende más Ojalá hoy me estiró las pruebas del camino Lo que no sé es que yo no siempre quede atrás Buscaré un lugar para ti Donde el cielo se une con el mar Lejos de aquí Lejos de aquí Con mis manos y con tu amor Noche horas de aquí Noche las estrellas me acompañarán Seas como una luz Un beso y una luz Un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje para tardar un viaje, en la sombra salió el corazón. Más allá del mar abrón, donde el sol camana las primeras, ojalá en mi destino las pedras del camino, que lo sé es que yo siempre quede. Más allá del mar abrón, donde el sol camana las primeras, ojalá en mi destino las pedras del camino, que lo sé es que yo siempre quede atrás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!